La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, dan saco duro, no me canse ahora. Vamos a ver si tú eres duro, si es verdad que metes mano, tírate pa' que te juegues cara de caballo, vamos a ver si tú eres duro, si es verdad que metes mano. Ay, 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 el piso enemigo me está estirando a matar, si eres en un bar y le digo a mi funeral, ellos enseñan que llevarme en flor y a la tumba. ¿Quieren verme caer? Uno, dos, tres, dime qué es lo que es payaso, yo voy pa' la cima, tú vas pa'l fracaso, yo sé que te duele que le gusta el montazo, si me calles en la boca estúpido, tú tiras por sonido y yo por respeto, ¿Por qué tiras por sonido y porque no sabe de esto? Tranquilo que esto yo se lo tomo alimento, si te suena el conviciente y nosotros con el talento. Y si me quillo, le va de un yello, con flow y letra yo lo atropello, tan jorobado loco como el camello, que equivocado este ritmo no es de ello. Y si me quillo, le va de un yello, con flow y letra yo lo atropello, tan jorobado loco como el camello, que equivocado este ritmo no es de ello. Dime, ¿tú estás piso? ¿Estás metiendo coco? Si te salvo de esta, ¿a quién quedas loco? Dime, ¿tú estás piso? ¿Estás metiendo coco? Si te salvo de esta, ¿a quién quedas loco? Dime, ¿tú estás piso? Si te salvo de esta, ¿a quién quedas loco? Si te metas, yo tengo que ser de otro planeta, para mí no hay montaña ni montaña que me detenga. Para mi familia, para la casa y la gente puesta, te lo digo en español, voto para la papeleta, ahora que vale el primo, no pasa, ya la tengo puesta. ¿Seres como ya veneno, porque moriré con ella? ¿Te molesta lo que hago? ¿Me barripo con una querella? ¿Soy el sol y tú la luna? ¿Soy el papá de las estrellas? ¿Y Dios? ¿Por qué llora? ¿Porque tú mi mamá me adora? ¿Porque suelen todos los viajes? ¿Y a nadie le pago pa' llorar? ¿Soy el papá? La madre, la cara, la señora, la madre, la casa. ¿Y tú no vas a parar la boda? ¿Porque los que van conmigo? Son la gente que me apoya. ¿Quiere hacer como mangao? ¿Pero no se puede? ¿Puede matarte como mangao? ¿Pero no se puede? ¿Puede la fama de mangao? ¿Pero no se puede? ¿Existe la sincopia? La comasota, con el placo, con la masofoca, venimos aplatando el síguido. Dejan dos mujeres locas, que una nota no tan guía. Que yo corte la pelota, fuerte como un sanzón y puro como la cosa, caminando por todos los lados y dime tu si no se nota. Estamos en otro nivel y loco en otras cosas. Aleluya, pero mía no la maldita, si usted no canta palomo. ¿está bien la que hace biliaria? L Pfc.ca conten a lapersona de businesses de isla y hola. Yo soy un Infileo, soy un opinione, dígame que dejo. Soy un León afectado. Yo nací de en todos los blockies con los fuertes respaldados. Soy un yap y soy un heart rate. Yo nací de en todos los blockies con los fuertes respaldados. Soy un Minh heelo afectado. Yo nací de en todos los blockies con los fuertes respaldados. Soy unلم afectado. Soy un León afectado. El duro viene callao, el que hace pila de mano poro y no le he negao. Flaquito callao, el duro de manchao. El expresante se callao, tiene todo controlao. Oye que lo que muchos me quieren, me caen. Pero tienen que mentir como su único por mi ser. Reconocen como guapo, solo porque tú lo dices. Vete, baja pa'l loco y pregunta lo que hice. Me puse pa' la música e hice lo que quise. Te puse pa' mí, dime qué es lo que tú dices. Me tienen envidia pa' que no pueden negarme. Me tienen temas y no pueden superarme. Están asistados, ¿por qué no pueden negarme? Y si yo canto, los pongo a que me lo pongo. ¡Sí! ¡Hueco pues caballo! Yo le doy bien, dime que dos años soy un tigre. Soy un león apaitao. Yo lo pido en todos los bloques por lo fuerte y repartao. Soy un tigre, soy un león apaitao. Yo le doy bien, dime que dos años soy un tigre. Soy un león apaitao. Yo lo pido en todos los bloques por lo fuerte y repartao. Soy un tigre, soy un león apaitao. Yo le doy bien, que se sigan pagando. Porque solo de esas formas que yo te he posicionado. Son muchos los que tú y tú arriba y luego bajando. Yo soy el jefe de mi propio jefe cuando está llegando. Yo tengo brisa americana, de veras no estoy jugando. Tenemos el sonido, vamos controlando. Légalele, no te mire lo que está pasando. Que por tu mala frata el calor te está quedando. Aquí no te quita la gorra. No te mire lo que está pasando. Maisviamente sí. Te delivisate y sacale este di aja y somo desgraciado. Tú estás mirao, no te virao. Te delivisate del DJ que du cara era apoyao. Tú estás mirao. Se en tu barrio no te quieren todas pintas, cotrizao. Tú estás mirao, tú estás mirao. Así que yo aguante esta fantasia de que yo divirtié el mantao. En aquela luz. Ya que me dan yo le doy, why de nadie me quedo asado Yo soy un tigre, soy uneasyun hay un afeitao Cuando quino en toropro Suz никак no fuiste repartado Yo soy un tigre Soy un león afeitado Ya que me y day yo le doy, why de nadie me quedo asado Yo soy un tigre Soy un león afeitado Cuando quino en toropro Suz никак no fuiste repartado Soy un tigre Soy un león afeitao Mentira, con nosotros no, no son de nadie Yo te quiero ver fuera Yo te quiero ver pa a ti Tú graciasной?? Así que amo estar Și sin depo tampoco Levanta las manos, báílalo a los lobos. Me llame con tu machete pensando que soy un mocho. Pa' que te la vega, pa' que te pongas un poco. Tírate pa' que te voy a llegar a de caballo. Vamos a ver si te eres duro, si me estás que me te mano. Mándate tu creati. Ah, ah, ah. Tu poloche de brillo. Ah, ah, ah. Me están tirando piel a la luna. Me están tirando piel a la luna. Ay, 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 ay. Y si te pico me están tirando a matar. Dime, tú estás en piso, estás metiendo troco. Si te salvo a de esta, a que quedas loco. A que quedas loco, a que quedas loco. A que quedas, a que quedas loco. Ah, ah, ah. Te voy a llegar más. Aleluya. Y me llame de la casa. Trollando el sol. Porque esto solo empieza. Mueve la cabeza.